Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la tercera entrega de los juguetes de mi infancia y estoy muy, muy emocionada. Me encantan estos tipos de vídeos y sé que a vosotros también os encantan. Ya sabéis que tengo dos vídeos anteriores de juguetes de mi infancia, si no lo habéis visto os los dejo todos en la cajita de información. Y lo primero que os voy a enseñar son mis fashion polis. Están por aquí y vamos a ir abriendo los juguetes, vamos a ir viéndolos. Tengo que deciros que faltan algunas cositas, pero más o menos vais a verlo. Mirad qué chula. Es como una maletita de la fashion poli, pero por dentro es como una casita. Primero tiene aquí una camita. Mirad qué guay. Y luego esto de aquí es un armario. Además esta camita de aquí cuando la tienes hacia arriba también se convierte en armario. Tengo un montón de ropita. Esto de aquí se movía, ¿vale? En la tele o en el tocador, en lo que tú quieras que sea. Estos cajones se sacan. Por aquí tengo unos zapatitos. Luego están las cajas de zapatos, que hay más zapatitos. También tiene perejitas, se puede colgar la ropa. Este sombrero de por aquí, mirad qué chulo. La ropa que hay aquí no sé si venía todo con esto, creo que no, porque ahora tengo más cositas. O sí. Bueno, alguna vendría con otras muñecas y otra vendría aquí porque esto es el armario de la fashion poli. Tenía el coche de la fashion poli, pero ya no lo tengo, creo que se lo llevaron mis primos. Y tengo por aquí otras cositas de la fashion poli también. Aquí tengo las muñecas. Y es esta casita. Está un poquillo estropeada también, como veis, por aquí tenía una cita. Y bueno, le faltan cosas, pero os voy a enseñar lo que tengo. Aquí están las muñecas. Esto es como un centro comercial, ¿vale? Aquí está la peluquería. ¿Veis esta muñeca que tiene el pelo medio azul? Creo que la mecha se le cambiaba de color. Si hace frío, creo que la tenía más clara y en verano la tenía más oscura. O al revés, no lo sé. Esta de aquí creo que es la que me venía con el maletín y el otro. Y esta la tengo por aquí, pero como veis no es una fashion poli. Es como una especie de Barbie. Pero como veis lleva la ropita de fashion poli. Le va bien. Este cajoncito de aquí se saca. No tiene nada. Tendría que tener peine. Tendría que tener cositas de peluquería. Pero no sé dónde andará. Esto de aquí también se saca, aunque no eche agua. La manguerita. Y ahora esto se cierra por aquí. Y se abre por aquí. Y aquí está el restaurante, la cafetería. Bueno, esta es la tienda de complementos. Y esto sí es la cafetería. Aquí está el mostrador de la cafetería. Y aquí está el mostrador de la tienda de complementos. La cafetería tiene una mesita. Tenía dos sillitas. Pero aquí solo hay una. La segunda cosita que os voy a enseñar es este bot. Sí, la da. Es una marioneta de mano, mirad. Mirad qué chula. Esta era de mi hermano. Se la regalaron con no sé cuántas cajas de cereales. No sé ni qué cereales eran, ni cuántas cajas. Si alguien lo recuerda, me la podéis dejar en la cajita de comentarios. La cosa es que se lo regalaron por correo. Él envió las cositas, los cartocitos de los cereales, y se lo enviaron por correo. Mirad qué chulo. Fue de cuando salió la película de Godzilla. En el año 98. Yo tenía 6 años. Lo siguiente que os voy a enseñar también es de mi hermano. Se lo trajo de una excursión al Parque de la Ciencia, y es esto de por aquí. ¿Cuántas tenéis uno de estos? ¿Cómo se llama esto? Yo lo he estado buscando por internet, y buscándolo como silueta de clavo, me salen bastantes publicaciones. Si tenéis uno, dejadme cómo se llama esto. Bueno, vamos a utilizarlo. Voy a hacerme algo que era un poco complicado, y es hacerme la silueta de la cara. Voy a cerrar los ojos. ¡Esto sabe yo! Está muy chulo. Da mucho gustito hacerlo. Sobre todo en las manos, en la cara no tanto. Y ahora me quedan dos juegos de mesa para enseñaros. El primero que os voy a enseñar es este, que es muy antiguo. La verdad, yo no me acuerdo ni cuándo nos lo compraron. Solo sé que siempre hemos jugado con él. Es como el quién es quién, pero yo creo que es mucho más antiguo. Trae esta rejita, que se coloca por aquí. Ahora se le mete un este, o este amarillo, o el rojo. Yo voy a meter el rojo. Tiene los mismos personajes, tanto por delante como por detrás. Hay que adivinar cuál es el que elige cada jugador. Luego trae estos pinchitos, que se ponen por aquí. Por ejemplo, si sabes que no es Vicky, por ejemplo, pues le pone el pinchito señalando a Vicky. Con este juego también hemos jugado mucho, mucho, mucho. Tiene los nombres de los personajes en español. No sé si es que el juego es español o que está adaptado, no lo sé. Por ejemplo, Gema, Carla, Sandro, Paco, María, Lolo, Juan, Ana, Pedro. Y ahora sí, ya os voy a enseñar el último. Este juego es bastante más nuevo. Me lo compré ya, pues no sé cuántos años tenía. Si tenía 10, 11, 12 años, no lo sé. Ya era más grandecita. Y fue este juego. La herencia de Tía Gata. ¿Quién no ha jugado este juego? Me encanta todo. Tenía una pega y era que había que montarlo cada vez que quería jugar. Y no veas, no veas las de piezas que tenía. Os lo voy a enseñar por dentro. Mirad. Un montón, un montón de piezas. Una de las cosas que no entiendo es por qué las cositas estas, por ejemplo, la lámpara, te traía la pegatina aparte y se las tenías que pegar tú. ¿Lo ves? También estas pegatinas las traía sin pegar y tú tenías que pegarla antes de jugar. Yo creo que todos sabréis cómo se juega este juego, pero si no, lo voy a explicar un poquito por encima. El tablero es este. Por aquí se ponía el cuadro de la Tía Gata. Detrás estaban todos los cuadros de los personajes. Todas las láminas de los personajes, las cartas. Donde hay calaveras es que había trampas. Por ejemplo, aquí era que te caía la chimenea. Aquí se ponía la chimenea y pues volcaba la chimenea. Aquí era que se te caía encima la estatua, que estaba aquí. Esta estatua se te caía encima. O te subía la escalera de la estantería y te caía. O te caías por la escalera. Cada jugador tenía muchos personajes, entonces tenía que ir moviendo los personajes de los demás para ir matándolo. A mí me encantaba que me tocara la chofe y la peluquera. Y bueno, el vídeo de hoy lo voy a dejar por aquí. Tengo muchos juguetes más que enseñaros. Bueno, muchos, muchos no, pero sí unos cuantos más. Si os gusta este tipo de vídeos, dejádmelo en un comentario. Dadle like si os gusta. Y podéis compartirlo con vuestros amigos si os trae buenos recuerdos. Suscribíos si no lo habéis dicho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Chao!